Te quiero invitar para que separes esta cita en tu agenda. Desde el domingo 30 de agosto hasta el lunes 7 de septiembre vamos a estar rezando a las 3 de la mañana la coronilla de la Divina Misericordia y después vamos a hacer la novena por la Natividad de Nuestra Señora que se celebrará el 8 de septiembre. Es decir, el 8 de septiembre la Iglesia da gloria a Dios por el nacimiento de aquella de quien nacería nuestra salvación, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, durante este tiempo de la novena a Nuestra Señora vamos a pedir especialmente por la protección física y espiritual de nuestras familias y por la sanación interior de cada uno de los miembros de la misma. De manera que te invitamos para que con toda tu familia, si es posible, o tú solo, en nombre de toda tu familia, nos acompañes porque estoy seguro que, por medio de esta novena, el Señor derramará muchas gracias. Recuerda, a partir del domingo 30 de agosto hasta el lunes 7 de septiembre tendremos una cita de amor a las 3 de la mañana, hora Colombia. Sé que para muchos de nosotros es un sacrificio levantarnos a esta hora, pero cuando la oración se une al sacrificio, entonces tiene un enorme poder ante el trono de Dios. Estás cordialmente invitado. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.